Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más... Uy, me estoy quedando sin voz... Una semana más al podcast Sarar y Evolucionar en el cual, perdonadme la voz, ¿vale? Pero la Semana Santa ha sido dura llena de procesiones y tal y bueno, he cogido un poquito frío en la garganta pero intentaré, intentaré terminar este podcast Lo que se venía diciendo, bienvenidos un lunes más a este podcast en el que, bueno, ya sabéis que vamos a hablar de salud mental, salud mental en redes sociales vamos a hablar de creación de contenido, vamos a hablar de negocio por supuesto, va a haber estilo de vida y bueno, un poquito todo en general, ¿no? Un poquito sobre estas temáticas que ahora mismo rigen mi vida y creo que es bastante interesante, bueno, pues poder compartirlos con vosotros, ¿no? El tema de hoy va enfocado a todos aquellos que o bien tengáis un negocio, queráis tener un negocio estáis empezando un negocio o simplemente os guste vuestro trabajo ¿vale? No hace falta tener un negocio para padecer o... sí, padecer lo que os voy a contar aquí hoy y lo que os vengo a contar aquí hoy es como un vídeo que a mí me hubiera gustado ver hace dos años, entonces seguramente sí que me hubiera caído mentalmente pero igual no tan grande como me caí, ¿no? porque lo que os vengo a hablar aquí hoy es de sentar unos límites a la hora de tu negocio con tu vida ¿vale? Tu negocio voy a hablar de negocio pero insisto, ¿eh? todos aquellos que trabajéis y os guste vuestra profesión y os sea un poco imposible desconectar es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo ¿por qué? es este vídeo que hace dos años que a mí me hubiera gustado ver porque yo no era capaz de separar mi vida personal de mi vida laboral hasta el punto que no tenía vida personal de hecho, por eso llegó Jazz, mi perrete a nuestras vidas porque yo no salía de casa o sea, nosotros cogimos un... bueno, adoptamos a Jazz básicamente porque estábamos buscando un perrete para que me forzara a salir de casa de hecho, muchas veces cuando yo cuento la historia de Jazz bueno, que sé que hay muchos nuevos ya la contaré más adelante básicamente le adoptamos entonces mucha gente nos dice le ha salvado la vida y yo siempre digo no, él me ha salvado a mí la vida porque yo no tenía vida mi vida era el trabajo y ya no es que mi vida fuera el trabajo es decir, yo me podía sentar a grabar a editar a hacer todo lo que tenía que hacer a las nueve de la mañana y perfectamente terminar a las nueve de la noche incluso había a veces que me tenía que llamar Dani que es mi pareja o mi madre en plan, ¿sabes has comido? porque ni comer ni comer me he dado cuenta que diréis tampoco es que necesites comer ahora no pero en aquella época sí en aquella época necesitaba nutrirme el asunto me gustaba tanto, 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 tanto mi trabajo que llegó a ser una obsesión y eso no es sano eso no es sano no es sano y os voy a decir el por qué no es sano en este podcast, ¿vale? pero básicamente no es sano porque la vida es algo más que trabajar y es así yo no lo aprendí por las buenas yo lo aprendí por las malas ¿qué es lo que me pasó a mí? pues me quemé me quemé me asqué y yo siempre digo bueno, digo a partir de ahora que ya sabéis, bueno que estoy en terapia tuve que ir a terapia porque me caí o sea, pasé de que mi vida fuera mi trabajo absoluto porque lo amaba solo pensaba en trabajar no tenía días de descanso a pues lo que llevo haciendo desde hace un año más o menos que casi he tenido que parar bueno, casi no he tenido que parar de trabajar he tenido que parar de trabajar y lo que he aprendido en este año es que la vida es como un péndulo, ¿vale? es decir os imagináis un péndulo si tú obsesiones algo mucho, 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 mucho me da igual eso, estoy hablando del trabajo y os voy a dar las claves para sentar pues eso un poquito lo que llaman los americanos los boundaries es decir los límites si tú te gusta mucho algo y insisto hablo de trabajo pero puede ser una comida puede ser una persona puede ser X, ¿vale? ¿qué hace el péndulo? se va para un lado, ¿vale? se va para este lado es decir yo estaba aquí no, yo estaba aquí salía de la cámara yo estaba aquí mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo todo era obsesión todo era A pues puedo hacer esto puedo hacer lo otro puedo no sé qué y claro en un primer momento dices jolín, qué bien, ¿no? porque obviamente trabajas mucho ganas mucho vale, está muy bien pero la vida es equilibrio el yin y el yang pues así funcionan las leyes de la vida una de las leyes de la vida es el equilibrio entonces si tú no te das cuenta que estás en este lado opuesto no te preocupes porque la vida te va a llevar a este otro lado que es al que me llevo a mí yo pasaba de 24 horas trabajando o sea dejé de hacer deporte dejé de comer dejé de salir o sea a mí salir ir a tomarme un café era una pérdida de tiempo era una tortura para mí es más estaba cenando con amigos o tomando un café y yo estaba diciendo Dios mío, Dios mío qué conversaciones más horribles no tienen sentido con todo lo que yo tengo que hacer o sea ese era mi pensamiento iba a comer con mis padres bueno casi no iba a comer con mis padres porque para mí era una pérdida de tiempo porque estaba muy en un lado del péndulo del trabajo y qué me pasó que la vida me llevó al otro lado la vida me llevó a ser incapaz de abrir el ordenador a ser incapaz de publicar porque me había quemado porque porque estaba en el otro lado ¿no? porque no estaba en un sitio sano entonces la vida hace plum te caes mentalmente eres incapaz casi de levantarte de la cama te ves incapaz de trabajar de publicar y tal y ahora ya estoy en medio ¿no? ahora ya estoy en medio ahora ya estoy en una posición muchísimo más equilibrada de hecho esta mañana he hablado con mi madre y me dice Sara tengo que decirte que el otro día me di cuenta en plan cómo ha cambiado mi hija yo antes estaba de mal humor antes estaba quemada el otro día me fue a poner la mantilla se rompió el broche la Sara de antes la Sara que estaba en este lado del péndulo en el lado en un lado totalmente extremo le hubiera montado una bronca la Sara que está ahora en el centro dijo bueno pues mira a ver si me lo puedes poner con horquillas y listo sabes que no va a pasar más por eso es muy importante y quería hacer este vídeo por si ya os digo que estás montando un negocio tienes un negocio o un trabajo que te gusta por supuesto hay que trabajar nadie te va a regalar nada por supuesto hay que si tú quieres tener éxito hay que pagar cierto precio es decir no puedes hacer lo que hacen los demás tienes que hacer un poquito más pero con cabeza pero con cabeza y sentando unos límites vale ¿cuáles son los límites que yo me he ido poniendo y que ahora porque ya os he dicho que he pasado de trabajar todo a no trabajar y ahora que vuelvo otra vez a trabajar ¿cuáles son los límites que yo me he puesto y con los que estoy teniendo una relación más sana con mi trabajo? primero ponerme unos horarios yo antes no tenía horarios ya os lo he dicho me sentaba a las 9 de la mañana y terminaba igual a las 9 o a las 12 de la noche ¿no? y no tenía descansos ni tal yo ahora tengo unos horarios yo ahora me levanto y no lo primero que hago no es coger el móvil lo primero que hago no es abrir el ordenador lo primero que hago en mi caso ya hay vídeos de estos que ya os he hablado en otros podcast yo en mi caso ahora he empezado meditando porque a mí me viene bien segundo leyendo unas pequeñas páginas de pues libros ahora mismo estoy con uno con la relación del dinero que ya os diré cuando me lo termine también seguramente hago un vídeo y luego me voy a hacer deporte con jazz ¿vale? eso antes para mí era impensable hacerlo estando tranquila conmigo misma o sea sería impensable estaría meditando y estaría diciendo Dios tengo que grabar tengo que no sé qué porque no sé qué porque no sé cuál porque no sé cuál sacar a jazz diría Dani me puedes sacar a jazz porque tengo mucho trabajo porque no sé qué no sé qué o sea estaría en el paseo venga no sé qué vamos rápido porque no estaría disfrutando ahora he aprendido a disfrutar porque es tiempo que me recargan me encanta estar en la naturaleza ya sabéis que mi mayor deporte es andar en el monte o sea es mi mayor gozada que me puedo dar mi mayor premio y lo disfruto vengo a casa me ducho me arreglo tal y ahí ya me pongo a trabajar por supuesto a las 2 y cuarto me pongo una alarma y si no me pongo una alarma ya habéis visto en Instagram que mi perro me avisa a las 2 y cuarto un punto hay que hacer la comida hay que ponerse a comer y a las 4 hasta las 4 descanso puede ser pasear con jazz puede ser leer un libro lo que sea y luego a las 4 me pongo a trabajar hasta las 6 y a las 6 lo dejo no cojáis mi horario como ejemplo porque primero yo estoy trabajando en mi propio horario segundo yo parto de una situación en que yo soy mi jefa y que mi trabajo no es horas o sea no contéis si hago 8 horas ¿vale? porque habrá días que haga 4 horas y días igual si de lanzamientos que volver a lanzar productos que haga 12 no contéis horas simplemente os lo estoy diciendo en el sentido de que ahora tengo unos horarios a las 6 termino de trabajar me pongo a juguetear con el perro a las pues meriendo algo y luego me voy con el perro o salgo con el perro vuelvo y me voy con unos amigos es decir ya no toco ordenador hasta el día siguiente por la mañana insisto eso para mí es muy muy importante ponerme esos límites ¿vale? al igual que ponerme límites del teléfono a partir de las 10 de hecho mi teléfono duerme en otra habitación yo no miro nada porque para mí mirar Instagram o TikTok no es ocio es trabajo empiezo a apuntar ideas de vídeos tal entonces tengo que forzarme a parar la máquina a relajar y a estar presente en los momentos que estoy presente entonces tengo que aprovechar los momentos que estoy trabajando para que cuando esté presente no sentirme mal también es muy importante saber decir que no ¿vale? eso a mí antes me costaba me salió un plan y nunca decía que no ¿qué pasaba? que si a lo mejor no tenía el trabajo hecho me sentía mal y ahora soy capaz de decir que no sabiendo que en cuanto haga el trabajo o que puedo hacer el trabajo antes voy a disfrutar más ¿vale? esto es algo muy importante segundo muy importante coge un hobby el que sea pintar por ejemplo yo al año que viene quiero empezar a montar a caballo mi hobby ahora es pasar por el monte me encanta es mi hobby pero quiero empezar el año que viene a montar a caballo y también quiero aprender a tocar el piano yo antes no tenías hobbies tú me preguntabas Sara ¿cuál es tu hobby? ¿trabajar? yo tenía hobbies es muy importante tener hobbies sobre todo para las personas que nos dedicamos a lo que queremos para desconectar las personas que por circunstancias de la vida se dedican a un trabajo que tampoco les llena también es muy importante pero seguramente su hobby sea su pasión ¿vale? es decir yo que sé por ejemplo mi madre es limpiadora y su hobby es su pasión que restauradora de muebles ellos lo tienen más claro sin embargo la gente que nos dedicamos a algo que te apasiona es muy complicado tener un hobby porque tu hobby es tu trabajo es muy bueno pero es muy malo a la hora de desconectar tercero aprendo un nuevo hábito yo me he puesto el objetivo de aprender un nuevo hábito cada dos meses a mí eso me da la vida me da la vida porque ya sabéis que a mí me encanta aprender y me da la vida porque aprendo nuevas habilidades que a veces incluso puedo implantar en mi negocio otras veces no conozco personas nuevas y ya sabéis que a mí relacionarme en la comunicación me encanta y bueno a mí esto me ha ayudado mucho también otra cosa que he aprendido es que cuanto más aumenta tu vida tu desarrollo como ser humano más aumenta tu negocio mi negocio cuando yo estaba en el lado extremo del péndulo crecía pero sí que es cierto que tenía una serie de complicaciones que yo las estaba trayendo por mi energía de obsesión yo antes no decía tengo que ponerme a trabajar yo decía tengo que ponerme a facturar es algo como que todavía estoy trabajando porque veía el trabajo como facturar 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 claro esa obsesión hace que te quemes esa obsesión hace que te quemes porque en los trabajos de todo el mundo hay cosas que haces que no se facturan ¿vale? sobre todo en la creación de contenido tienes que generar mucho contenido gratuito para empezar a facturar rentabilizar luego una vez que empiezas a monetizar hay muchas formas de monetizar pero no es la primera motivo por el que me tengo que levantar a trabajar entonces para mí cambiar la palabra facturar por trabajar ha funcionado igual tú a lo mejor te estás refiriendo un trabajo de otra forma tengo que ir a la mina quita eso quita esa palabra ¿vale? a veces las palabras ya nos condicionan mentalmente y nos queman entonces cambia ciertas palabras a la hora de referirte a tu trabajo que pueda ser que no te están haciendo bien yo os digo para mí era la de facturar yo a esa hora me voy a poner a trabajar o a producir o a crear de hecho en mi caso la palabra es crear que a mí lo que me encanta es esto de crear contenido ¿no? otra cosa que he aprendido y esto de verdad os lo digo porque os voy a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero poner límites a tus clientes yo esto fallé que si fallé virgen santa la primera de la frente fallé mucho tienes que poner límites a tus clientes de horarios e incluso no todos los clientes son buenos hay clientes tóxicos entonces si tu negocio es de coach si tu negocio es de tratar mucho con clientes antes de que entren clientes pon tus límites avísaselo antes pero pon tus límites diles cuando estás disponible cuando no o si estás disponible o tienen que hablar con alguien de tu equipo y por supuesto en el momento que veas una bandera roja de comportamiento de algún cliente como obsesivo como que tienes que estar a las 7 de la mañana o a las 4 de la mañana respondiéndole porque si no te monto un pollo ponlo en todos los contratos protégete que tu puedas cesar esa relación con ese cliente no hay que aguantar a todos los clientes y trabajo es trabajo y clientes son clientes pero no todos clientes si que es cierto que cuanto tu más centrada estés es decir cuanto más vida tengas y vida laboral y estés balanceando estas dos facetas de tu vida mejores clientes mejores clientes que decir personas más equilibradas vas a traer a tu vida yo en mi caso como estaba en el otro lado os podéis imaginar y eso que yo he tenido muchísima suerte muchísima suerte muchísima suerte con mis alumnas pero bueno alguna que otra te viene que tú dices vale es que no he puesto límites es que es que no he puesto límites como no me voy a quemar si estoy trabajando yo más que esta persona o sea tienes que poner límites y si hay clientes con los que no por mucho que te facturen hazme caso no no pasa nada contigo no va contigo no casa casará con alguien que venda algo similar o parecido o no no lo sé pero en serio esto es algo que te tienes que proteger y mucho con tus clientes sobre todo aquellos que trabajes con clientes uno a uno y lo último que lo tengo aquí apuntado es obligate hola esta pena aquí pasando ellas obligate a desconectar de las redes sociales yo me sentía mal si un día lo publicaba en redes sociales pasé a pasarme meses sin publicar por lo que os digo al principio de este capítulo de que tienes que pues eso que equilibrar entonces fue como no puedo estar sin publicar a rechazo absoluto a publicar cuál es el término medio tómate días libres si te dedicas a generar contenido no pasa nada porque sábado y domingo te lo tomes libre si no publiques o el domingo aprovecha esos días para conectar con tus seres queridos con tu familia con tu pareja con tus padres con tus hermanos con tus amigos con lo que sea que te vas de excursión que te vas de ruta puedes postear algo pero tómate un tiempo para estar presente desconecta de redes sociales si no te dedicas a las redes sociales desconecta de redes sociales o sea bueno ya sabéis mi opinión que yo amo mi profesión me encanta ser creadora de contenidos pero si yo no me dedicara a esto creerme que yo desconectaría de las redes sociales así porque me importa cero la vida de los demás y me importa cero lo que publiquen entonces yo que me dedico a esto y tengo que estar ahí porque ya no 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 se ha comido mis plantas ya has enseñado la lengua te has comido las plantas básicamente tiene básicamente tiene la lengua negra porque he plantado ahí unas plantas y se las ha comido ven aquí ven por aquí porque eres tan miedica si eres un mastín tiene miedo del trípode el asunto desconecta de las redes sociales está bien estar en contacto con las redes sociales las redes sociales es un medio maravilloso si se utiliza bien pero horrible si se utiliza mal entonces si te dedicas a esto y tienes que publicar desconecta yo por ejemplo los domingos publico pero no publico tanto los sábados yo no publico post no publico los sábados post los domingos sí pero porque hago una recapitulación de lo que ha sido mi fin de semana y muchas veces lo dejo programado no publico en el momento es decir igual por la mañana mientras me tomo el café recopino las fotos y lo dejo programado y ya está y me olvido no pasa nada sabes Instagram va a seguir estando ahí Youtube va a seguir estando ahí TikTok va a seguir estando ahí que quieres mirar vídeos de inspiración haz un día que no descanses pero cógete un día libre todo el mundo tiene derecho a descansar lo dice la constitución y los que nos dedicamos a las redes sociales también aprovechalo para conectar conectar contigo mismo y conectar con los demás ya os digo yo no lo hacía y luego lo tuve que hacer adrede así que sienta tus límites estos son mis límites vale estos son los límites que yo me he puesto los que me han permitido pasar de trabajar como una posesa a no trabajar porque me sentía mentalmente agotada mentalmente cansada y los que me han hecho volver a trabajar pero con unos límites ya no quiero hacerlo como lo hacía antes ahora quiero hacerlo con estos límites vale es el límite del tiempo el límite de tener unos hobbies el límite de permitirme tener otra vida el límite de sentar mis límites a la hora de trabajar con clientes y mis días libres puede ser un día dos incluso una semana en verano si te quieres ir no pasa nada no pasa nada porque desconectes de las redes sociales es más al revés vas a ver que vas a reconectar contigo mismo vas a ver que en esas pausas te van a llegar muchísimas más ideas de contenido y vas a crear mucho más hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado era algo que quería grabar sobre todo ahora que me encuentro ya os digo en un momento más sereno en un momento que lo tengo todo más claro y quería enseñaros lo que yo he hecho para empezar a trabajar empezar a darle caña a la creación de contenidos pero no como antes no quiero volver donde estaba antes ni en un lado del péndulo ni en el otro ¿vale? ni en el izquierdo ni en la derecha no, no, no quiero quiero que el péndulo se mantenga en el centro y si se va balanceando un poquito tener los mecanismos para detectarlo y volver al centro porque al final la vida es este equilibrio y si tú lo equilibras la vida va a equilibrar de un lado u otro Yas no la vida va a equilibrar así que nada con el saludo de Yas os dejo este nuevo episodio Yas que sí que es que quieres mimito ya lo sé ven aquí anda ven pero ven no, no quiere venir vale Yas es más mimoso nada os dejo espero que os haya gustado este episodio ya sabéis si cualquier episodio me lo ponéis en comentarios o en mensajes privados de Instagram y nos vemos el siguiente lunes hasta luego